Aplicaciones WhatsApp estrena filtros y álbumes para fotos en exclusiva para iPhone. La opción de filtros está disponible a la hora de compartir un contenido multimedia. Tras seleccionar la foto, video o GIF, solo queda deslizar el dedo de abajo hacia arriba para desplegar estos efectos. Los filtros son Normal, Pop, Blanco y Negro, Película, Cool y Chrome. Basta con pulsar sobre el deseado para que sea aplicado al contenido que esté a punto de enviarse y listo. Una herramienta útil para hacer una foto algo más especial antes de hacerla llegar al destinatario. En cuanto a los álbumes, ya se habían filtrado rumores de esta característica que ahora disfrutan los usuarios de iPhone. Se trata de agrupar las fotografías y videos que se envían en masa en un chat en un mismo cuadro. De esta manera, no es necesario deslizar el dedo y moverse a lo largo del chat para ver todas las fotografías. Solo hay que seleccionar hasta 5 fotos o videos sin escribir ningún comentario o descripción. Pocos segundos luego de enviarlas, estas fotografías y videos se enmarcan en un mismo mensaje. Este cuenta con un aviso que indica que existen varios contenidos más. Al pulsarlo, se accede a todos ellos sin tener que navegar por el chat. Los álbumes también pueden reenviarse para comodidad de los usuarios. Esta versión de WhatsApp ya está disponible gratis en la App Store. Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad